Sí, hay chacra con distintos daños, 30%, 40%, 100% es infernal. Hay productores con el 100% y productores que, bueno, tienen un poco menos. Lo que es general va para el lado de Chichinales. Bien, ese sería el sector crítico, ¿no? Hasta Chichinales donde cayó la tormenta. Sí, la verdad que sí, que esta zona es la más afectada con todos los daños que tiene. En cuanto a cálculos de hectáreas, ¿se puede saber ya, en general? La verdad que no te puedo tirar números, pero te digo que es bastante importante. Pero sí, durante esta mañana muchos productores se han acercado, ¿no?, a la Cámara para hacer la denuncia correspondiente, los daños. Sí, 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 la verdad que han sido muchos los productores que se han acercado y, bueno, debido a la tormenta también estaba medio complicado el tema sistema de internet y todo eso, pero, bueno, pudimos lograr solucionar. Y la cosecha de la pera William había salido el sello el viernes, 10, y, bueno, había muchos productores que hoy empezaban a cosechar. ¡Suscríbete al canal!